Durante sábado y domingo, regresa la restricción de placas para que los conductores lo tomen en cuenta y eviten exponerse a una multa por parte de la Policía de Tránsito. El sábado, pueden circular las placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Y el domingo, pueden circular las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Tuvimos por el lado de Cajón, el lado de Volcán, por el lado de lo que es ya Palmar Norte, tuvimos sobre la ruta 2 ahí llegando a Palmar Norte y sobre la costanera. Y específicamente ya sur-sur, entre lo que es Río Claro y Paso Canoas, que es un trayecto muy peligroso. Esta restricción va desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y la restricción total de todas las placas comienza a las 9 de la noche y se extiende hasta las 5 de la mañana del siguiente día.